Ahí lo que estábamos viendo, lo que sufrieron nuestros compañeros de noticias y realmente manejar, ir en el tránsito puede ocasionar muchos accidentes de los cuales no sabemos cómo actuar y por eso nos acompaña nuestro vecino legal, abogado Tipán, para que nos cuente un poquito porque claro, esto puede ser pan de cada día, ahorita que venía acá al trabajo fui casi testigo de dos accidentes, o sea que pudieron ocasionar accidentes uno de los cuales era yo, pero porque no había semáforo pero cómo actuar frente a esto legalmente como para que uno tenga el conocimiento y no actuar incorrectamente como lo hizo acá el señor Claro, es preocupante, veíamos justamente en la nota de que cuando encima más que tiene la culpa, la responsabilidad, encima más es bravo tomemos en cuenta de que realmente es una contravención de tránsito el invadir carril, vía, y por ello en esta circunstancia cuando por lo general no está un agente civil de tránsito como prueba de parte es, yo les recomiendo a todos nuestros vecinos y eso es lo que yo también lo tengo es ahora poner un dispositivo en tu retrovisor pones en tu retrovisor, eso es prueba de tu parte tienes tu chip, cuando se va justamente a presentar una denuncia se indica al juez el video, cómo fue la agresión por ejemplo en este caso, se presenta el video, la denuncia respectiva para que con el número de placas el juez de tránsito pueda sancionarle a esta persona tomando en consideración que inclusive hay una amenaza si te das cuenta, comienza a dar patadas, comienza a querer lanzar una piedra y en esas que le hubiese lanzado la piedra justo a uno de los señores reporteros del canal hubiésemos dicho ya el tema, como vamos a hablar, una lesión con respecto en un hecho a la víctima doctor Tipán, ya que si es muy preocupante en realidad lo que se vive hoy en día y a la furia porque es una furia la que se vive en el día a día en el transitar en nuestra ciudad es muy preocupante pero qué sucede hoy por hoy ante esta emergencia de energía eléctrica qué pasa cuando se da un accidente y no hay un semáforo cómo se asume y se dice y ahora a quién echamos la culpa, la responsabilidad en una intersección donde no hay un semáforo a quién decimos se pasó el semáforo por ejemplo qué se puede hacer en estos casos abogado efectivamente está de moda hoy la mayoría de accidentes de tránsito es porque se fue la luz hasta en los semáforos y ahí es uno de los puntos de que aquí relativamente hay que tomar bastante precaución tanto el conductor como el peatón por el hecho mismo de que aquí va a decir el uno va a decir que no había la luz del semáforo y la otra persona va a decir no me vio que yo estuve cruzando estos hechos son los que realmente hay que tomar la ley del código orgánico integral penal dice claramente que hay que tener el cuidado del deber objetivo es decir, la precaución cómo voy yo conduciendo sé que no hay luz bajaré la velocidad y de esta manera voy a tener visión a la derecha a la izquierda, al frente si es posible en el retrovisor para saber de que no voy a causar un accidente de tránsito quién está conduciendo segundo, el peatón si veo que realmente hay una circunstancia que todo mundo está queriendo cruzarse o el otro, o el uno es más bravo que el otro te pita y se hace un caos evitaré obviamente cruzarlo este es otro cuidado del deber objetivo que debe tener el peatón ahora, si existen víctimas o hablemoslo, lesiones a la persona hablemosle en el conductor por ejemplo que por producto de un accidente de tránsito haya sido lesionado la persona que está dentro de un vehículo estamos hablando de que aquí se va a abrir una investigación previa por parte de la fiscalía para determinar quién va a ser el responsable de este accidente de tránsito y esto es más común porque no es que quiero meter a todos a generalizar pero la gran mayoría de los que manejan motocicletas en la vía realmente son muy imprudentes entonces, ¿qué pasaría si yo estoy manejando bien y siento que una moto se me adelanta y se me pone adelante y yo le conozco un accidente el señor de la moto o la señorita de la moto se puede caer, se puede lesionar ¿qué pasa ahí? por más de que no es mi culpa porque el imprudente fue el de la motocicleta el que se afecta es uno porque he visto muchos amigos que han tenido accidentes con motocicletas que han sido culpables de ellos pero como tienen lesiones o resultaron heridos realmente se termina virando la tortilla ¿qué hacer en esos casos? mira, te cuento mi querido Martín de que el hecho con una estadística del INE que en el trimestre de enero a marzo establece que la tercera causa de accidentes de tránsito por lesiones son personas que conducen motocicletas y esto estamos hablando de que casi son un 47% de las personas que quienes están conduciendo una motocicleta son causantes de un accidente de tránsito con lesiones y este es uno de los hechos de que al momento en que por ejemplo existe este momento la lesión no fue la culpa de la otra persona que estaba conduciendo el vehículo de ley va a haber un procedimiento que es a través del agente civil de tránsito elevar un parte policial aquí los vehículos obviamente no van a ir detenidos sino el conductor ¿por el hecho de qué? de que la persona la víctima aunque tú no hayas tenido la culpa o la responsabilidad el hecho es que hay que hacer un médico legista a la víctima le van a llevar a una casa de salud inmediatamente la casa de salud puede ser que le diga mire la persona está solamente de uno a tres días tuvo un golpe leve le dan paracetamol y listo le dieron de alta en esos casos por ejemplo allí la persona que supuestamente fue quien le accidentó el juez va a tomar conocimiento y no va a ordenar la prisión preventiva ¿por qué? porque se le dio de alta a la presunta víctima en el mejor de los casos en el mejor de los casos ahora ¿cuál es otro punto? si es que sobrepasan los tres días de incapacidad estamos hablando de cuatro días hasta treinta y un días si hay prisión y la prisión estamos hablando de ocho a treinta días de cárcel ahora hay una situación de que la misma ley te habla por porciones y porciones digo de lesiones de incapacidades estamos hablando de ocho treinta y uno de treinta y uno a sesenta y de noventa a ciento veinte días inclusive hay la incapacidad permanente que es más complicado por el hecho mismo de que si pierde algún tipo de órgano de su cuerpo algún tipo de hecho para su trabajo la ley está dándole de siete a diez años de prisión sabes que es algo sorprendente que es más fuerte la ley para las personas que sufrieron accidentes de tránsito con lesiones con ya con una incapacidad permanente que no pueda para el trabajo pero lo sorprendente es que si me deja preocupado es que dentro de la ley cuando es por muerte por una lesión se produce la muerte el hecho es que la el tema te da solamente de tres a cinco años de cárcel caramba preocupado necesitamos estar muy atentos a todo lo que puede ocurrir en estas situaciones del tránsito porque hay de todo hay de todo hay los que huyen hay los que abusan pero hay sus preguntas también y el doctor Tipán está aquí para ayudarnos mi querida Cari cuéntenos por favor que consultan nuestros queridos televidentes claro que si gordito muchísimas gracias dice para el espacio legal una persona puede retener la cédula de alguien si es que le topó con el auto pero no le hizo ningún daño esto le sucedió a mi hija y se quedó sin cédula bueno en este caso es ilegal e inconstitucional atacarse la cédula porque para que esté el agente civil de tránsito claro es uno de los hechos de que más bien en algún reportaje yo decía que lo principal es neutralizar es decir esperar que venga el agente civil de tránsito neutralizar significa es decir tal vez ponerme indicar con testigos mira tuve este accidente pero llegue el agente civil de tránsito y es el procedimiento pero es ilegal que otra persona se lleve tu cédula y ni aparezca o cualquier documento o cualquier documento te pida la licencia o matrícula es ilegal abogado Tipán lo que es muy preocupante es y es la comidilla de todos los días el abuso principalmente contra las damas ven a una mujer y la gente se vuelve muy abusiva muy grosera se le quieren pasar por encima se van de la escena del hecho le van chocando se abusan se van sin pagar choferes profesionales que hacen lo que les da la gana le van topando con el bus lo que sea que se debe hacer en esos casos que se debe tratar de hacer por lo menos porque no dan chance en que llegue un agente de tránsito nada que podría hacer que le recomienda a nuestras amigas televidentes si es que vino algún conductor irresponsable un chofer profesional lo que sea le fueron chocando y se dieron a la fuga en este caso como yo les dije al inicio si no tengo la cámara en el retrovisor voy a tener el celular a la mano el celular a la mano me va a permitir hacer las tomas las grabaciones no es ilegal inconstitucional grabar esto es una prueba de parte para que de esta manera se pueda indicar inclusive en el video quien es la persona como vimos justamente el compañero de noticias con número de placas la persona el vehículo como lo está agrediendo como es que se acerca quiere amenazarle o le golpea o le pita o le frena de golpe para buscar la manera de provocar algo más fuerte entonces de esta manera por ejemplo nuestras vecinas deben justamente presentar una denuncia esto realmente si uno no no deja ahí las no hace una denuncia lamentablemente las consecuencias van a continuar con otra persona ¿qué hacer también con respecto a que si yo tengo un accidente ocasionado por un bache que no se ha cubierto que no se ha arreglado y lo digo porque viniendo para acá a unos en la avenida en la avenida Maldonado hay ni siquiera llega a ser un bache ya es un cráter y claro no es culpa del municipio que se genere ese cráter pero si es culpa del municipio si ya llevamos dos meses y sigue este hueco y mi carro cae ahí que tengo un accidente quien se hace responsable de mi carro quien se hace responsable de los daños un motociclista se puede matar porque es un hueco gigantesco y digo bueno no es culpa del municipio que se haya creado eso porque es la lluvia o lo que sea pero si es culpado que tenga tres cuatro meses sin arreglar ¿qué hacer en esos casos? bueno si es que sufriste un daño hay que ver si fue material con tu vehículo primero poner justamente una queja y es una queja no es denuncia a Lemop a Lemop porque ellos son los responsables de este tipo de baches inclusive a veces no hay una alcantarilla la tapa perdón y puedes caer un horrendo bache se te rompió los neumáticos y si lo mejor de los casos pero no es un accidente tienes que poner una queja ahora viene el otro punto la causa y el efecto y a causa de ello tú evitas también un bache y hay un peatón este es uno de los problemas de que ahí ni Dios lo permita existe justamente un accidente con lesión ahí es el punto donde hay que tomar en consideración al agente civil de tránsito para que él ponga en consideración en su parte informativa de que por causa del bache o por causa de que mal estado de la vía tú tuviste que abrirte justo pasó un peatón y de esta manera no se tome en consideración que cuando se vaya a formular cargos no se dicte prisión preventiva este es el objetivo principal que el agente civil de tránsito es el responsable de indicar todo ello ahora es muy conveniente también que el conductor tenga esta prueba de poder indicar el día la hora la fecha lo que está pasando ese momento no te van a prohibir he escuchado mucho en redes sociales que dicen que muchos agentes civiles de tránsito dicen no, no me grabe y cuando no es que tú le grabas sino que eso es prueba de tu parte y no es inconstitucional es más bien constitucional para ti como prueba de parte y solo repito también es legal que yo pueda grabar o visibilizar el parte que haga la gente porque a veces también los partes no dicen que no pasó pasó otra cosa usted escribió lo que le dijo lo que quiso acá también yo podría grabar eso y estar presente de lo que el señor agente está escribiendo porque a veces también los partes escriben unas cosas fantásticas que no ocurrieron claro en el parte policial tú tienes derecho claro ese momento no es que está el agente civil de tránsito con la laptop a la mano sino que él va a anotar va a llevar a su regimiento a elevar el parte policial pero en ese momento tú tienes que indicarle tal cual fueron los hechos inclusive de pronto hay algún vecino de la tienda un vecino del otro vehículo que te puede colaborar para que sea testigo de lo que se suscitó por ejemplo en el hecho de las situaciones de lesiones con las víctimas que es lo que nosotros recomendamos que no solamente sea ese momento ejemplo que pasaron los cuatro días de incapacidad física sino que se pide un examen médico legista a través de la fiscalía para que un médico legista te valore y te indique cómo está tu situación de salud ahora el médico legista te va a dar un resultado a través de la clínica o del hospital la historia clínica él va a decir mire no solamente fue paracetamol sino que ahora necesita que se le haga una tomografía se le haga una radiografía se le haga cualquier tipo de examen médico para establecer la incapacidad de trabajo real ahora bien si es que realmente no está aún convencido cómo está el estado de salud puede pedir una ampliación médico legista en un proceso legal de tránsito esto es importante que se lo haga porque caso contrario puede ser que inclusive la víctima la persona que está lesionada no pueda cobrar esa reparación integral agradecemos muchísimo al vecino legal doctor Tipán le recordamos algo sigue escribiéndonos por favor el doctor Tipán se va a quedar con nosotros lo que queda del programa también para ir respondiendo sus inquietudes sus dudas que pueda tener yo debo a una conclusión la inversión más grande que uno puede tener hoy en día ante esta rabia que tenemos con la gente al circular en las calles de Quito ante la peligrosidad que tenemos por delincuencia por lo que pueda suceder es una camarita en el retrovisor no es ni siquiera muy caro una recomendación de todo corazón para todos quienes transitamos en esta ciudad abogados Tipán muchísimas gracias volvemos después de la pausa hay muchísimo más escríbanos por favor al whatsapp de Saboreando la Mañana porque el doctor Leonardo Tipán el vecino legal se queda durante lo que queda del programa con todas estas dudas que ustedes puedan tener 10.37 y más de Saboreando la Mañana no se vaya por favor continuamos con más y tenemos una pregunta de nuestros televidentes dice así hola excelente tema por favor adquirí un vehículo tipo taxi en el 2021 al momento de realizar el traspaso de propietario no me salía ninguna multa de nada y al siguiente año para la matriculación me salió una multa de no haber pasado la revisión en el 2018 y por ende estaba bloqueado la unidad y tuve que pagar pero esa multa era del anterior dueño para poder continuar el trámite del traspaso ahora me sale otra multa del año 2019 también de no haber pasado la revisión también del anterior dueño pero yo desde que lo adquirí he pasado todas las revisiones pero hace un mes me llegó la notificación a mi correo ¿qué puedo hacer en este caso? bien en este caso nuestra vecina o vecina usted lo que tiene que adjuntar es una el contrato de compra y venta de su vehículo lleve esto a la agencia nacional de tránsito para justificar que usted es propietario de esta manera se va a actualizar en el sistema de que los tiempos justamente de venta y compra son los correspondientes debe haber un error en la agencia nacional de tránsito pero usted puede acercarse con el contrato de compra y venta aquí tenemos otra pregunta y dice así buenos días yo caí en un bache y dañé mi auto al poner la denuncia de la verificación ya estaba arreglado preferí dejar las cosas ahí porque no tomé una vista panorámica de la calle qué sucede si llega a pasar esta clase de cosas cuando nosotros caemos en un bache se daña nuestro auto pero después cuando ya van está bien está arreglado qué sucede bueno si usted no puso una queja en el EMOV luego de unos 15 días lamentablemente no se va a hacer absolutamente nada por cuanto la fecha ya pasó hay que tomar en consideración que para poner una denuncia usted tiene unos 15 días para presentar en el EMOV adjuntar fotografías la factura del repuesto o los daños que se realizaron pero si aún todavía está dentro de los 15 días usted sí puede recuperar lo que usted gastó en su automotor aquí dice buenos días qué sucede en caso de accidente de un adulto mayor la verdad es que no sabemos si fue el adulto mayor quien cometió el accidente me imaginaría que fue así bueno hay que ver si es que fue el adulto mayor el causante del accidente o fue víctima plantelo si puede por favor abogado de las dos formas para ver bueno veamos la situación si fue víctima usted tiene que solicitar a la fiscalía en lo principal que se tome su versión los familiares hay que adjuntar las facturas a nombre de la víctima esto hay que tomar en consideración porque si usted adjunta las facturas no van a ser justamente tomadas en cuenta al momento de una reparación integral si es el causante tomemos en consideración que el causante también tiene la obligación de reparar también en este caso a la otra persona en caso de que existan daños materiales muy amable abogado muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros los datos los contactos del abogado estuvieron o están en pantalla en este preciso momento si usted tiene alguna duda o alguna pregunta nosotros continuamos con más pues